¿Qué es la revista Semana de Colombia? Me faltó comentarles a ustedes que en la revista Semana de Colombia el tema central es el espejo de Venezuela. Dada la situación política colombiana, donde señalan pensar a buscar a alguien fuera de los partidos, los partidos tradicionales, puede ser un salto al vacío, palabras más, palabras menos, y nos puede ocurrir algo, igual o parecido a lo de Venezuela. Un reportaje interesante, se lo recomiendo, El Espejo, y El Espejo es Venezuela. Hoy tenemos como invitado a Sammy Eppel. Sammy Eppel es internacionalista, pero eso es internacionalista que siempre hay una manera de buscarle la vuelta al asunto para que la gente lo comprenda. Sammy, muchas gracias por haber venido. Gracias, Lopoldo. Un placer. Don Maracucho de Miami. Quiero, este caso, que lo estábamos hablando antes de comenzar, este caso venezolano, ¿tú conoces algún antecedente igual o parecido? No existe, Leopoldo. No existe un antecedente anterior a lo que se está presentando en Venezuela. Yo me recuerdo perfectamente cuando yo escribía en el Universal, por ejemplo, yo siempre ponía mi nombre y mi correo electrónico y me llegaban mensajes de estudiantes en Malasia y me decían, mire, usted me puede decir algo sobre Venezuela. Y yo le escribí y le decía, bueno, ¿a usted qué carrizo le interesa en Malasia? Estamos hablando años atrás. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? No, es que mi profesor de ciencias políticas me dice que hay que estudiar el caso Venezuela, que es un caso inédito. Pero, obviamente, la negociación, la cohabitación, o como la quieran llamar, también va a ser una cosa inédita. ¿Qué puede salir de ahí? Yo no creo que vaya a salir nada bueno, porque, vamos a estar claros, Leopoldo, los que son expertos en este juego de espejos, tú mencionaste parte de eso, los espejos de ahí en Colombia, que tienen que mirarse en el espejo venezolano, obviamente. Este juego de espejos que utilizan los cubanos, los comunistas, ellos lo manejan mucho mejor que lo que lo pueden manejar, digamos, los muchachos de la MUD, por decir los muchachos, y que me disculpen los muchachos. Mientras ellos, mientras la MUD va una vez, ellos van y vienen cuatro veces. Bueno, porque los organismos, los partidos políticos, como son demócratas, tienen que fabricar el consenso, mientras que los regímenes totalitarios tienen una sola voz, una sola línea y un solo líder. Absolutamente correcto. Eso te da una ventaja en cualquier negociación. Claro, por eso es que ellos siempre llevan la ventaja, porque ellos son los que marcan la pauta, porque ellos no tienen que preguntarle a más nadie. Ellos van por la línea en medio y dicen, esto es lo que yo quiero. Y entonces nosotros, o la oposición, la MUD, como la quieras llamar, entonces tiene que, como dices tú, ponerse a, pasan una semana viendo a ver las cosas. Yo veo esta negociación. No sé si tú te acuerdas a esas negociaciones de París, en la época en que negociaron el final de la guerra de Vietnam. Seis meses discutiendo si la mesa era redonda u ovalada. Exacto. ¿De qué tamaño era la mesa? Entonces, nos va a pasar lo mismo. O si no aprendemos lo que pasó en esa época. Estos son expertos con los que estamos tratando. Aquí nos van simplemente a llevar por el camino de la amargura y nos van a guaralear. Y mira, y al final va a pasar exactamente lo mismo. Pero déjame, vamos a ir por parte. La reunión de la OEA, para mí, no tiene otra salida que crear el expediente que va a terminar en la Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia. Absolutamente, absolutamente correcto. Yo leí el tuit tuyo de hace cinco horas donde hablabas del tema precisamente, de que eso iba a terminar en la Haya, pero... Por eso es que el secretario general se busca, los que se buscó, que son juristas internacionales reconocidos. Y ahí es donde yo me preguntaba, por ejemplo, Sammy, ¿por qué Venezuela? No sé, la parte democrática. Venezuela tiene muy buenos negociadores internacionales. Venezuela tiene gente como Pedro Niken, como Haya Corado. Tiene una serie de gente que maneja esta materia. Esta es una materia muy delicada. No es una materia únicamente de político, ¿no? Excelente. Venezuela tiene a Lopoldo Castillo también. Pero no es que te vamos a mandar para allá, pero ya tiene suficientes problemas. Mira, lo de la Haya es una cuestión otra vez. Mientras nosotros estamos pensando que vamos a terminar en la Haya, ellos ya fueron y vinieron cuatro veces. Haifa Alaizami, que es la hermana de nada más y nada menos de Tarek Alaizami. O sea, esa señora, que es una buena, abogado, es bien estudiada, sabe su cosa, tiene desde el año 2010 en los Países Bajos como embajadora. En junio la nombran embajadora ante la Corte Penal Internacional en la Haya. ¿Qué ha hecho ella estos cinco años? Bueno, ella ha ido montando un cadre de gente dentro de ese tribunal internacional para tener la información, para tener una entrada. Donde el expediente se retrasa, donde no llega ya, qué fue lo que tiene. Claro, esto se perdió, mandamos a llamar a tal y tal, el fax no llegó, etcétera. Entonces, ese es el trabajo y para eso es que está ella ahí. No hay otra razón para mandar a una persona tan importante como ella, hermana del vicepresidente de la República, mandarla para que esté en un puesto donde normalmente ningún país manda a nadie sino de tercera o cuarta categoría. Fíjate que eso me lleva a cuando la delimitación de las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, Venezuela, era José Alberto Zambrano, el canciller en ese entonces, se asesoró con abogados internacionales. Porque es que la materia internacional y jurídica no es una cosa tan sencilla como la gente cree, no es a base de declaraciones de prensa ni así como no. No sé si estamos más o menos en lo... Sí, pero yo creo que... O sea, mira, yo creo que esto del Haya es casi una... como desviarnos del verdadero tiempo. Bueno, pero esta es una vía que viene. Porque esto va a terminar ahí algún día. Al magro ese es el objetivo que tiene. Sí, pero pueden ser 10 años más. Nosotros no tenemos 10 años. Los venezolanos que están sufriendo no tienen 10 años para esto. Bueno, entonces para eso tienes el otro debate. El debate político que viene en las Naciones Unidas. Donde tienes a los Estados Unidos como primer actor y tienes como antecedente la declaración de Lima firmada por los países. Correcto. Eso es lo que conforma el debate político de la próxima semana. ¿Cómo lo ves? Mira, eso va a ser duro. Eso va a ser un debate duro. Pero, otra vez, recuérdate que cuando hablamos de estos multilaterales, de estos organismos, son organismos que están muchos de ellos compuestos por países muy pequeños, países muy influenciables, países, qué sé yo, como Granada, un país con 60.000 habitantes, donde, bueno, no es difícil, pues, entiende, hacer una entrada con... Bueno, la ayuda que le está dando Maduro a los países que sufrieron las consecuencias de Irma. Exacto. Entonces, eso, yo no estoy seguro de que esa sea una vía. Ok, tú desconfías del camino multilateral, pero hay que hacer, como diría Aldo Moro, una convergencia paralela, hay que llevar todo. No, no, hay que hacerlo. Y llevarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Hay que llevarlo todo al mismo tiempo. Hay que jugar en el billar por banda. Hay que jugar en todas las mesas que nos pongan, pero... En todos los tableros. En todos los tableros. En todos los tableros. Pero, pero mira, yo me preocupa, y menos mal que tú lo dijiste antes, que tenemos negociadores de primera categoría. A mí me gustaría ver que la MUT, o la oposición, nombrase a alguno de esos, digamos, personajes que conocen y que saben de negociación internacional, para que nos representen. Porque si nosotros simplemente vamos a nombrar a uno de estos muchachos, otra vez no, no se ofenda a nadie, por favor, de la MUT, no, mira, anda tú a la negociación allá en la Haya. A ese se lo van a comer. Porque no tenemos, pero sí tenemos la gente. Ojalá exista la capacidad. Negociadores ad hoc, por decirlo de una manera. Claro, es que, y esas son gente que lo van a hacer, pero con muchísimo gusto. Ok, yo tengo que hacer una breve pausa. Y quiero que entreguemos. Vamos a hablar de la realidad política. Administración Trump, países de América Latina, francamente preocupados, esto puede, pica y se extiende, gente que te dice, mira, tema venezolano afecta a Cuba y afecta a Colombia. ¿Cómo nos manejamos dentro de esos escenarios? Más allá de lo jurídico que podamos discutir, o más allá de los caminos que haya que seguir en los ámbitos multilaterales, hay una realidad política, hay una presión de país, hay una circunstancia determinada. A mí me gustaría que exploráramos eso al regreso. Breve pausa. Un saludo. . Gracias por ver el video.